Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, gracias. ¿Cómo te llamas? Me llamo Iris. ¿Y tú? Yo me llamo Marcos. Mucho gusto, Iris. Encantada. Gracias por aceptar esta invitación. De nada, un placer, un placer. ¿Y de dónde eres? ¿Tú qué crees? Déjame ver. ¿Me parece que eres de Argentina? No. Muchas personas creen que yo soy de Argentina. No sé por qué, pero no, yo no soy de Argentina. Yo soy del norte, de Sudamérica. Ok, ya lo tengo. ¿Eres de Colombia? Mi país está al lado de Colombia. Entonces, ¿eres de Venezuela? Soy de Venezuela, pero mis padres son de España. Ok. ¿Y tú de dónde eres? Pues, adivina. Mexicano. No. Mucho más al sur, en Sudamérica. ¿Eres chileno? Un poco más al norte. Ecuador. Entre Ecuador y Chile. Pues, Perú. Perú, exactamente. Entonces, ¿a qué te dedicas? Yo soy profesora. Soy profesora de español en UBC, en UBC. Sí. Muy bien. Perfecto. ¿Y tú? ¿Eres profesor? ¿Eres estudiante? ¿Qué eres? Yo soy estudiante del programa de doctorado de UBC, de UBC, y también soy profesor, así que ando muy ocupado. Sí, estás muy ocupado. Muy bien. Y, ¿quién es tu personaje preferido en Latinoamérica? Bueno, adivina. Uno de mis favoritos es un cantante. Es de Centroamérica. Ok. Es alto, delgado, tiene el pelo corto y negro. ¿Cuántos años tiene? Tiene unos cincuenta años. Ok. ¿Y le gusta bailar? Le gusta bailar y es muy guapo. Ya sé quién es. ¿Quién es? ¿Chayanne? Claro, es Chayanne. Ok. ¿Y tú? ¿Tu personaje favorito de Latinoamérica? Bueno, tengo también muchos personajes favoritos. A ver si adivinas. Es una cantante muy conocida. Tiene mucha influencia en muchos cantantes. ¿Shakira? No, no. Es de la Nueva Trova. Es una mujer de la Nueva Trova. Ella tiene el cabello negro, corto, es un poco gordita y es muy apasionada y muy cariñosa. ¿Ella es de Sudamérica? Ella es de Sudamérica y es de Argentina. Y tiene una voz muy potente. Mercedes Sosa. Perfecto. Así es. Sí. Muy bien, Iris. Muchas gracias por aceptar esta conversación. Un placer. Gracias a ti. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.